Música Bueno, gracias a Evelyn González por estar esta mañana. Evelyn, buenos días. Buenos días. Evelyn es psicóloga, acompaña a muchas mujeres y parejas en procesos de violencia. Creo que es una de las personas más habilitadas para hablarnos de esos temas. Y entonces, bueno, como el lenguaje de alguna manera justifica o da licencia, yo hablaba de la ex mujer, esa es su ex mujer o esa es su mujer, golpeaba a su mujer. Si nosotros vemos las imágenes de esos jóvenes rodeando al que está arrastrando, a esa joven con un bebé en los brazos, es impensable que llegue un ladrón, le arrebate la cartera y ellos se queden como se quedaron cuando estaba pasando eso. Es decir, si hay un ladrón que ataca a una mujer, que le va a quitar una cartera, aún no la golpee, todos los hombres que están en ese entorno actúan. Pero si es alguien que tuvo una relación con ellas, ellos se quedan como se quedaron esos. ¿Por qué? Porque el hombre, desde muy pequeño, le han enseñado que la mujer es su posesión, es una cosa que le pertenece, está dentro de él. Estamos hablando de una fusión, ¿qué quiere decir? Que me meto en la cabeza, en lo que piensa, en lo que siente, y por eso hablamos de su mujer. En general, por ejemplo, no hablamos de su marido, hablamos de la mujer como una extensión del hombre, como una cosa que le pertenece. Entonces, si están robando, ahí yo puedo. Pero como es su mujer, y recuerda el mito de que en pleitos de marido y mujer no se mete, además le está dando a su mujer, está arrastrando a su mujer, nadie se puede meter. Porque si es mío, yo puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiera. Y es ahí donde entra la cosificación de la mujer. La mujer deja de ser vista como un sujeto de derechos y se convierte en un objeto, en una cosa de un hombre que sale. Le recuerda aquel discurso de que sale de la costilla, si sale de la costilla es mía, me pertenece. Siempre recuerdo cuando los agresores le dicen, yo quisiera saber qué es lo que tú piensas porque estás muy callada. Es decir, tengo mucha necesidad, una alta necesidad de saber lo que piensa, lo que siente. Y como tengo esa alta necesidad porque tengo ese poder, recuerda que estamos hablando de poder, tengo el poder de tenerte, arrastrarte y hacerte lo que quieras. Y en ese grupo responde todos los otros hombres que están ahí, responden a ellos, le está dando a su mujer. Entonces, desde el discurso ya estamos justificando el tema de la violencia. De hecho, hay alguien que se mueve en principio, pero él le arrebata, le toca, le manotea, y el otro se hace a un lado porque volvemos a lo mismo, es a su mujer. El discurso dice mucho cómo yo pienso y cómo yo voy a actuar respecto a una cosa. Entonces, en estos momentos es bueno hablar de expareja, que tanto le está doliendo actualmente en estos procesos de la visión de género cuando hablan de pareja. Y hay gente que está dolida con el tema de cuándo se habla de pareja. Es por lo mismo, porque le estamos quitando el tema de posesividad y poder al hombre dentro de la mujer. Tenemos esa imagen que ocurría en San Juan de la Maguana, en una comunidad de San Juan de la Maguana. Ese es un muchacho joven, apenas tiene 21 años. 21 años. De hecho, yo tengo la fotografía de él. Vamos a mostrar su fotografía porque al difundirse el video, evidentemente, él entró en pánico, porque no es lo mismo hacer eso sin que nadie te vea y si la gente te ve. Esa es la cara del abusador. Claro. Sí, porque si tú vas discreto y nadie sabe, tú lo saben los vecinos, pero una vez sabe que la policía lo sabe y además le dan presión a la policía y al Ministerio Público, él les entrega. Bueno, háblame de estos hombres tan jóvenes y tan abusadores. O sea, un muchacho que apenas empieza la vida, 21 años, no es un hecho separado del ser social. Ese muchacho naciendo exactamente en otra sociedad, probablemente tuviese otro comportamiento. ¿Qué es lo que pasa con el alimento que le estamos dando a nuestros jóvenes para que terminen en una cosa tan penosa como eso? Bueno, es que el machismo es una forma de pensar, sentir y accionar. Y en ello se educa al hombre para poseer, para controlar, dominar y someter a la mujer. Este chico, por ejemplo, representa la voz de un muchacho de 10 años cuando yo le preguntaba por qué se asesinan a las mujeres. Tenía 10 años, me decía, porque ellas dicen que no. Entonces, a este muchacho se le enseñó que si las mujeres dicen que no, se les puede violentar. A este muchacho se le enseñó que la mujer es una cosa, que no es un, volvemos a lo mismo, que no es un sujeto de derecho, que no es una persona, que se deben ganar los derechos. Entonces, cuando le enseñamos a los niños y a las niñas que se deben ganar los derechos, sobre todo a las niñas, ya los niños lo tienen ganado. De hecho, tienen derecho a matar, asesinar, por supuesto, a controlar, a dominar. Un ejemplo de esto que pudo haber pasado con este muchacho es el no, Edith. Cuando una muchacha dice que no, ya comienzan a explorar la posibilidad de insistirle. Sí, y entonces tú le dices, ¿por qué le tocaste si te dijo que no? Bueno, porque los no en las mujeres son ambivalentes. Y tú sabes que las mujeres siempre dicen que no, queriendo decir que sí. Esa construcción social hace que le dé permiso, pero ahí hay otra cosa. Entonces, la mujer entra en culpa por tener que decir que no, no asúmen los no, no lo afirma porque además es atacada. Entonces, es un comportamiento polarizado. Es él quien domina, es el hombre, y quien es la sumisa, es la mujer. Son sistemas de educación. Pero, ojo, cuando hablamos de educación, no es como que me lo aprendí y solamente lo repito. Lo introyecto. Introyectar quiere decir que lo meto en mi cuerpo, en mi pensamiento, en mi forma de ser, en mi forma de servir la comida, en mi forma de saludar a una mujer o saludar a un hombre, en la forma en que yo abrazo a una mujer, en la forma en que la toco porque me da la gana. Entonces, no estamos hablando de una educación de un título, estamos hablando de algo que me dice a mí cómo yo debo manejarme frente al otro. Entonces, ese muchacho, ese ejemplo de la educación machista, de la educación en las escuelas, en las familias, en las iglesias, que se repite una y otra vez que la mujer tiene que estar sujeta a los deberes que impone la masculinidad. No es culpa de los hombres, es responsabilidad del machismo como pensamiento, del patriarcado que le dice a ellos quiénes son los que mandan, pero también le dice a las mujeres quiénes son las que mandan. José Enrique Medina Carvajal, Enriquito, tiene 21 años, es el nombre de ese joven. Quiero mirar otra imagen y que la voy a poner de manera breve, pero es para que usted la recuerde, muchas las han visto en redes sociales, sobre todo, que es la del abuso, un hombre que golpea a su pareja, en este caso es su compañera, están en la casa, porque después él se entregó o fue arrestado y al momento del arresto dijo algo y yo quiero compartirlo con ustedes. Ahí le está golpeando al fondo y están los niños presentes, miren esa chiquitina. Entonces el niño dice, vamos a llamar a la policía, vamos a ver lo que dijo ese hombre cuando se entregó a las autoridades. Este caso ocurrió en Samaná, el anterior debo decir que aunque habían dicho San Juan de la Maguana es de la Siena Gabarahona, este ocurrió en Samaná y el sujeto, vean ustedes, qué es lo que dice. Yo iba entrando a la casa, ella me dejó un cuchillo y después yo se lo quité y ella se mandó para el patio y me agarró por la bolsa y estábamos luchando ahí y yo la agarré y la hacía así, pero yo no fue con intención mía, sino fue que ella me agredió primero con un cuchillo. Ustedes pido muchas discusas, yo lo hice muy mal, yo no debería hacer eso, yo me arrepiento delante de Dios y de ustedes. Hablemos de ese sujeto, ¿cómo lo ves? Siempre hay una responsabilización de su violencia hacia la mujer, es una distorsión, es una justificación y además como es la desresponsabilización de él y la responsabilización de ella que lo tocó. Pero fíjense en el video que él la tiene hacia abajo, la está dominando. Los hombres que no son violentos saben cómo dominar a alguien que les está golpeando o que les está atacando físicamente y se arrepiente, ojo, se arrepiente. Cuando hablamos de arrepentimiento en el agresor es porque está siendo visto, hay una fachada social y hay una necesidad. Si tú le preguntase en lo privado a él o a cualquier agresor, te va a decir que se lo buscó. Está explicando él que ella lo provocó. Y ahí la teoría de la provocación, si ella me toca entonces yo tengo permiso para. Pero independientemente de lo que él diga siempre, siempre, el agresor va a generar la desresponsabilización de su conducta violenta y va a culpabilizar a la mujer, aunque pida perdón. El pedido de perdón no es señal de arrepentimiento. Aquí hay mujeres que... Pero no porque él tiene que tener razón ahí. Es una forma de mostrarse arrepentido frente a la sociedad. En realidad, eso no dice que usted está arrepentido. Tampoco dice haber dicho que está mal, dice que usted está arrepentido. En el ciclo de la violencia lo sabemos. Todos dicen eso. Algunos no dicen nada de eso. Todos dicen, tú sabes cómo soy yo. Fue que tú me provocaste, fue porque me alaste por ahí, fue porque me tocaste por el lado. El asunto es justificar la violencia. Y ojo, está pidiendo perdón porque está expuesto socialmente. Porque una cosa es dentro de la casa y otra cosa es fuera. Si a ese señor lo entrevistan dentro de la casa, esa no va a ser su respuesta. Si una pariente, una familia, la mujer o alguien va y le dice, yo tengo derecho. Pues sí. Si a alguien le tocase a ese señor en el momento que está golpeando. Quiero destacar además el aprendizaje social de la niña o el niño que está en esa escena. Sí, son varios. Terrible. Además, altamente traumática. Es el exceso de recursos de afrontamiento que tiene que usar una niña y un niño frente a la imagen traumática que está viendo. Es terrible. Y las secuelas son por mucho tiempo. Entonces, cualquiera que le toque a ese señor en ese momento también puede ser agredido. Los agresores no solo agreden a las víctimas que tienen ahí. De ahí él se puede parar y cualquiera que le enfrente le puede o pegar o insultar o tirar piedras, lo que fuera. El agresor en ese momento. ¿Está fuera de sí? Yo no quisiera decir fuera de sí porque le quita conciencia. Ah, y quita conciencia. Y los agresores. El 80% de agresores no tiene problemas mentales. No tiene trastornos mentales. Esto es un aprendizaje social. Entonces, si decimos que está fuera de sí, ah, bueno, que tuvo un problema y tuvo un colapso. Eso que la gente dice se le metió el diablo. Se le metió el diablo, se dice, para decir, porque los ojos se le abren, se le pone rojo, porque hay alto nivel de ira. La ira es una emoción muy intensa. Entonces, claro, parece un diablo, como dice la gente. Pero no tiene nada que ver con que la conciencia se le fue. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los niños que están ahí, por supuesto, las niñas, el aprendizaje que pueden tener, el sistema educativo nuestro que ha sido tema estas semanas. Y, por supuesto, si alguien así tiene remedio, o sea, si eventual, ¿cómo puede un muchacho joven de 21 años, que lo vimos arrastrando a una expareja con su bebé en brazos, tiene recuperación? ¿Cuál es el camino que debería emprender para recuperarse? Bien. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez conversando con Evelyn González. ¡Gracias!